Buenos días chicos ¡Suscríbete! Ya creo que estás bien, pero eso va a quedar bien en la calda La noche de la noche, eso no me da miedo Aquí los bancos, los... Aquí los carros no están atados porque aquí no roban porque no iban de la huerta. Es simple. Uh, perdón, esto. Mira Rubén, arroz. Un 30 libras, pues esto vale y 50 centimos. Medio kilo. Este lo compro ahí por 30 o 40 centimos. Bueno, ahora voy a comer otra cosa. Ya lo había escuchado. Hasta. ¿Qué dices del champú? Es que he hecho una gocilla con moroni. ¿Por qué? Porque tengo 3 años. Y hay que echarle agua, ¿no? Por el medio. Bueno, llega la mitad agua. Porque aguanta más. ¿Qué dices? Están desayunando. Hemos probado la crema de cacahuete. El morriso. Tiene un 50 gramos de grasa. La de 100 gramos. Pero son de cacahuete. Entonces... Mira, la verdad que no está muy bueno. La de 100 gramos. La de 100 gramos. Se pega a los dientes. Es como... Algo que se queda entre los dientes y... Como un puré muy denso con trozos de cacahuete. Y el resto de la boca. Y queda pegado. El sabor tiene sabor a cacahuete. Con lo cual no está mal el sabor. Es más bien la textura. Pero uno y no más. No. No. Lo vas a comer 7 botes. Pero no compramos más. Está malo. Me gusta tomar mis tortas de aceite. Andame. Lo consigues de esto, lo digo. El veneno. La verdad que... A continuación. El tío. Con la boca más seca. Después de Slay. Otra, otra, otra. Otra, otra. Intenta hablar. Sub Ya está La cebola. Pero bueno. Vamos a ver pasar